¡Suscríbete al canal! Pero no parecen buenas noticias para nuestros combatientes Los villanos disparan primero El vientre va brutalmente sobre el mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver qué ocurre! ¡A ver qué ocurre! ¡A ver qué ocurre! ¡He matado enemigos más fuertes! ¡A ver qué ocurre! Tu dominación no es tan completa como crees. Aún falta la mitad del camino. ¡A ver qué ocurre! ¡A ver qué ocurre! ¡A ver qué ocurre! Se está volviendo un estereotipo que los heroes ganen. ¡Que no les disparen! ¡Muelan! ¡A ver qué ocurre! ¡A ver qué ocurre! ¡A ver qué ocurre! ¡Miren las armas! ¡A ver qué ocurre! ¡No me hagas! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Las fuerzas del bien no terminarán en ultimo lugar esta vez. ¡Vamos! Las fuerzas del bien no terminarán en ultimo lugar esta vez. ¡Suscríbete al canal! El lado oscuro sigue eclipsando a la luz. Una superioridad dominante para la bondad y la luz. El equipo menos malvado toma la delantera. Elijo favorito de Tatooine al rescate. La fuerza estará con Luke Skywalker. Siempre. Sin footnote alLO sites The finalidad dominanteesi El grupo menos alegrada